Poco antes de las 12 de la mañana llegaba Manuel Cobo a la sede del PP. En medio de una nube de periodistas entraba para declarar en el Comité Nacional de Derechos y Garantías. Voy a parecer que estoy nerviosa, que están ustedes nerviosos. ¿Cree usted, señor, como que le van a suspender de militancia? Pueden dejar pasar. Previamente y durante algo más de una hora declaraba Cristina Cifuentes. La presidenta del Comité de Derechos del PP madrileño ha pedido al órgano disciplinario nacional que el ataque de Cobo Aguirre sea considerado falta grave. Y por ello yo he trasladado al Comité la opinión, como digo, unánime de Madrid de que al señor Cobo se le deben de aplicar aquellas sanciones que el reglamento establece y los estatutos establecen ante las faltas graves o muy graves. Después el turno era de Cobo. Tras una hora y media de declaración se mostraba tranquilo. El Comité está haciendo su trabajo y yo he cumplido con mi obligación de venir cuando me han citado y darles todas las explicaciones que me han pedido. El portavoz nacional del Partido Popular ha lamentado la actitud de Cobo. Yo honestamente le digo que esperaba otra cosa de Manuel Cobo ayer en el Comité. No esperaba en absoluto que reprodujera la entrevista y la verdad es que no me sentí ni nada cómodo, nada reconfortado y desde luego no me sentí representado por esas palabras. Mientras que todos los populares guardan silencio a la espera de conocer la posible sanción a Manuel Cobo, Alberto Ruiz Gallardón ha hablado en el periódico El Mundo. Ha dejado claro antes de que el Comité decida que su número dos seguirá siendo el vicealcalde y su portavoz en el ayuntamiento, aunque sea suspendido de militancia. Pues precisamente mientras emitía esta información ya tenemos última hora respecto a la decisión del Comité de Derechos y Garantías del partido. Pablo, ¿cuál es esa decisión? El Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular Nacional ha tomado ya una decisión y ha decidido suspender de militancia cautelarmente al vicealcalde de Madrid, a Manuel Cobo. Una suspensión relativa a las declaraciones que hizo en el diario El País, unas declaraciones muy duras, recordemos, contra Esperanza Aguirre y contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esta es la última hora, recordemos, suspendido de militancia cautelarmente.